Bueno, nosotros estamos en este momento, salimos a vacunar en todos los centros de jubilados para brindarle a ellos gratuitamente, ¿no es cierto?, la vacuna antiripal, la neumococo 13 y también la 23. La 23 se le coloca a todas aquellas personas que ya el año pasado recibieron la dosis de la neumococo 13. También estuvimos hoy en la localidad de Villafañi y El Colorado, donde se procedieron a hacer los sorteos de todos aquellos beneficiarios que van a viajar en el contingente que parten el día 18 de junio hacia Mar del Plata. Es el tercer contingente de lo que va del año. El primero se hizo en la zona oeste, yemas, lomitas y los afiliados de ese sector. En el mes de mayo, ahora, los primeros días, el 9 de mayo, se hizo la zona norte, que incluía Clorinda, Laguna Blanca, Nainé, Buenavista, y ahora le tocó a la zona sur. Los próximos días seguramente que van a partir otros contingentes que también ya le va a tocar seguramente a la capital. ¿Y la importancia de esta etapa? Contanos un poquito, Lucía. Bueno, es importante porque nosotros, a través de la gestión del licenciado Iván Calú, una muy buena gestión, desde que él se hizo cargo, ¿no es cierto?, se han logrado muchísimos, se han logrado muchos beneficios.